de la semana. Familia, estamos de vuelta y muchísimas gracias. Este lunes nos acompaña nuestra psicóloga, Alice Rodríguez, y estamos muy contentos de recibirte como cada lunes, Alice. Muchísimas gracias. Gracias, Alice. Y para variación, nos trae un tema espectacular, un tema que a usted le va a interesar, porque le vamos a decir hoy que no fue a trabajar y que seguramente está acompañada de su esposo, los beneficios físicos y psicológicos del sexo. ¡Viva! ¡Sí hay beneficios! Yo lo sabía. Y muchos. Y muchos. Pues arráncate, Alice. Bueno, prácticamente hay que reconocer primero que desde autoridades a nivel internacional han reconocido que la actividad sexual forma parte del bienestar emocional y físico del ser humano, particularmente la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué beneficios trae? Diversidad de beneficios. Entre ellos, partiendo del supuesto de que el cerebro en el momento en el que tiene el acto sexual, se empiezan a generar diversidad de neurotransmisores, de neuroquímicos que nos van a beneficiar. Hablando de tener un sexo sano, un sexo sin coacción, un sexo en libertad. Por ejemplo, el hecho de que nos ayuda a mantener un sistema inmune muchísimo mejor, nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, particularmente, ¿por qué? Porque el cuerpo humano a nivel cerebral empieza a oxigenarse con el hecho de tener relaciones sexuales y eso hace que también se eviten al mismo tiempo un envejecimiento prematuro. Por eso la piel es más tersa, el cabello pues es más brilloso y evidentemente pues todo esto nos hace sentir más optimistas. Está comprobado científicamente que las personas que tienen sexo a la digamos primera hora de la mañana suelen tener una mejor calidad de vida y ser más optimistas a lo largo del día. ¿A qué hora me tendría que levantar muchachos? ¿A qué hora tendría? Un rapidín. Pero fíjate los beneficios que tiene para la piel y para el... O sea, yo realmente tengo 75 años. Bueno, hay que practicar. Un rapidín. Sí, exacto. Agárralo dormido ya, venga para acá. Bueno, rapidito porque ya me voy. Claro, entonces todo este proceso de oxigenación también nos hace liberar neuroquímicos que nos facilitan ayudar a los dolores físicos y a los dolores por ejemplo de la menstruación, en el caso de las mujeres. ¿En serio? Sí. Toda esta cuestión independientemente muscular, todo el tema neuroquímico es lo que nos permite tener esta posibilidad de tener una mejor calidad de vida, inclusive a disminuir riesgo de muerte prematura. Entonces, sí. Esta cuestión que hablábamos de prevenir y que tengamos una mejor calidad dentro de lo que si me voy a enfermar de algo, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, si estoy sano, eso evita de que realmente pueda yo desarrollar una enfermedad. Insisto, la oxigenación a nivel cerebral y todo lo que implica a nivel celular, eso es lo que hace que el beneficio físico y evidentemente psicológico, porque también se incrementa la autoestima, ¿no? Eso nos apoya y particularmente disminuye niveles de estrés. ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros abrazamos, besamos, previo, durante y después del acto sexual, ese abrazo, esa contención, lo que hace es generar endorfinas. Prácticamente el neurotransmisor que mejor nos apoya durante el acto sexual son las endorfinas. Y las endorfinas nos ayudan a disminuir niveles de cortisol. Cuando disminuyes niveles de cortisol, disminuye tu nivel de estrés. Y evidentemente nos ayuda a dormir mucho mejor. Entre el cansancio y toda esta gama de químicos que nos generan, pues hace que la melatonina, que es lo que nos induce al sueño, pues pueda ser mayormente generada y que por eso tengamos una mejor calidad de vida también en el momento de sueño. O sea, amiga Ingrid, fíjate nada más, todas tus amigas que te dicen que no pueden dormir, es porque no tienen sexo. Yo creo. Y la que dices, uy, qué cámaras se ve, pues tampoco tiene sexo. ¿No? Pero pasa lo mismo cuando uno se estimula con un vibrador o algo así, o sea, ¿se activa todo eso en la cabeza? No necesariamente. Se activa, pero no de la misma manera. Cuando hablamos de relaciones sexuales, estamos también inmersos dentro de una satisfacción también de placer placentera y eso es lo que hace realmente que el cerebro se encienda con estos neuroquímicos. Realmente es el placer, el contacto. Mucha gente es mucho de contacto. Entonces, los resultados, si bien puedes tener placer al hecho de la masturbación, pero visualmente también activas neuroquímicos. Entonces, por eso, cuando tú estás con la pareja, desde cómo empieza, cómo desnudas, cómo empiezas a observar, los besos y los abrazos son trascendentales para tener una muy buena satisfacción y mejores beneficios, evidentemente, porque todo se va conectando. Entonces, no tiene el mismo efecto que si estuvieras tú solo en la regadera de tu baño a que si estuvieras con alguien. Esta cuestión de la oxitocina, que es otro neurotransmisor, ese se genera ya de otra forma cuando ya son relaciones mucho más estables y que de igual manera reflejan un apego seguro hacia tu pareja. Entonces, tiene demasiados beneficios el hecho de que tú tengas una buena salud mental y evidentemente una buena salud dentro de las relaciones. Y bueno, también, mientras mayor relación sexual tengas, al menos tres veces a la semana, pues eso. Al menos. Al menos tres veces a la semana. O sea, si no puede con su esposa, se buscan a otra, por favor. No. 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 Esos consejos aquí no. Ah, pero yo pensé, yo pensé, ¿verdad? Por salud. Por salud. Por salud. Sí, ya es por salud ahora. Oye, Alice, pero entonces me llamaba la atención también que fortalece el sistema inmunológico, Entonces, por ejemplo, si para un resfriado, cosas así muy sencillas, incluso puede resfriar. Sí, por supuesto. Por eso no me he enfermado, muchachos. Ando bien sano. Ay, mamá, ay, por favor. Ahora resulta. Todo bien en casa. Otra vez la hace publicidad a su marido, ¿no? Todo un semental el pueblo. Qué barbaridad. Oye, Alice, compártenos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí. Es arroba alisresilio y arroba resilioc de Resilio Consultores. Muchísimas gracias. Mira la dama. O sea, lo que voy a oír. Ay, no, tengo flojera. Aunque tengas... Oye, es que luego tres veces a la semana dices, ay, no llego tancado. Tres veces a la semana. Sí. No, pero bueno, ver todos los beneficios que puede tener. Vas a ser más joven. Pero tienes de lunes a domingo. ¿Eh? Tienes de lunes a domingo. Un buen fin de semana. Exacto, ¿verdad? Sí, claro. Un buen fin de semana. Digo, la fertilidad se mejora porque no es lo mismo una eyaculación en dos días que si dejas pasar semanas la calidad del esperma no es el mismo. Entonces, también ayuda a mejorar la fertilidad. Fíjate nada más lo que nos dice Alice. Y ese tema también está súper interesante. Está bueno. Sí, la verdad. Oiga, pues ya ponga atención. Tres veces a la semana sexo y acuérdense que nos tenemos que masturar 28 veces por lo del cáncer de próstata. Sí. Al mes. 11 por día. Vamos, un corte. Regresamos.